Hoy es un día muy importante. Como Comisión de Juventud y Deporte, estamos acompañando la iniciativa de nuestro colega Rubén Flores para reformar la Ley General de los Deportes. Quiero aprovechar para felicitarle por presentar esta iniciativa, una iniciativa que viene a transformar la forma como se inscriben las federaciones, asociaciones del Comité Olímpico y del Comité Paralímpico. Pero anteriormente, o como está actualmente, esas inscripciones se hacían en el Ministerio de Gobernación. Pero hoy, con las reformas que se están presentando, dichas inscripciones deberán hacerse en el Instituto Nacional de los Deportes, porque este es el ente rector del deporte a nivel nacional. Sin duda alguna, con estas reformas lo que se busca es eliminar cualquier tipo de burocracia y permitirle y facultarle, pero sobre todo fortalecer la legislación para que INDES tenga el control total de todas las federaciones y asociaciones deportivas de nuestro país. De esa forma, poder transmitir de una forma más eficiente todos los beneficios que se están obteniendo. El trabajo en conjunto es la base fundamental para que podamos llevar adelante y desarrollar el deporte en nuestro país. Durante décadas nunca les importó la juventud y la niñez que se desarrollara en el deporte. Siempre lo tomaron como, y lo he dicho, si la población en general nunca les importó a los gobiernos anteriores, mucho menos les iba a importar el deporte. Para nosotros es prioridad impulsar el deporte en nuestro país. Tenemos atletas de alto rendimiento, de primer nivel, y es fundamental que nosotros les garanticemos las herramientas jurídicas para que estos puedan representar dignamente a nuestro país. Hoy, con esta reforma que se está llevando a cabo durante décadas, el Comité Olímpico y Paralímpico solo funcionaron de hecho, pero nunca de derecho. Hoy, con esta herramienta, nosotros les estamos garantizando que se inscriban en el ente rector del deporte nacional, que es el INDES, para que ellos puedan tener su personería jurídica de acorde a la regulación en nuestro país. Es importante que como Asamblea Legislativa, trabajando de la mano con el órgano ejecutivo, en este caso, con el Instituto Nacional de los Deportes, INDES, y con el presidente Adonor, Enjamil Bukele, estamos generando las condiciones adecuadas para que nuestros atletas, al momento de representarnos, puedan tener solvencia jurídica.